Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hoy vamos a jugar a la buena de zona support, vamos a ver que tal sale la partita Ganitas de jugar a una buena zona por supuesto, estamos con la temática de navidad como ya sabéis Y nada, vamos a jugar contra un Zack Zack Dravenmon, una línea que pueden jugar bastante, bastante yolo, bastante agresivos Tengo ganas de jugar una zona también con algo de daño, no sé, voy con Cometa, así que he pensado que por qué no, ¿no? Podría ser interesante ir con una zona con el Liche, ir con una zona tal vez, me estoy pensando, tal vez podría ser interesante incluso Esto de aquí, el objeto que me quita la primera habilidad, el velo del Banshees, el Banshees sería muy bueno para poder cortar, no sé, una ulti de la B o un CC del Zack Cositas así, ¿no? Que podría ser bastante complicado, ¿no? De jugar en contra, además somos una zona, pero como ya digo, como quiero jugarlo algo de AP Puede ser interesante también con el... Bueno, espérate, voy a flashear, ¿me matará? Es posible, ¿no? No me flashea detrás, ok, muchas gracias, supongo, oye, esto nos viene súper, súper, súper bien, de verdad, esto nos viene increíble El hecho de no haber flasheado Draven me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo, de hecho te vas a acabar muriendo, amigo Te vas a muriendo, te vas a acabar muriendo porque vengo yo, como tiene que ser, la zona se acaba llevando la kill Voy a intentar dejar esa para mis compañeros, pegar a los moquitos, ahí está, buenísima Siga a flashear Draven, a ver, yo creo que me hubiese muerto, ¿no? Es posible, la verdad, yo tengo bastante esperanza, a pesar de que soy yo, ¿no? Y que muero Pero creo que tengo bastante esperanza de que hubiese muerto, me sorprende que no la haya hecho, pero bueno, mejor para nosotros ¿Qué es lo que nos vamos a comprar de objeto? Hombre, vamos a ir a por un eco de Helia, ¿no? Eco Helia nos puede venir muy bien, algo de tanque, también nos va a dar un poquito de AP Yo creo que puede ser perfecto, vamos a esperarnos al amuleto de Dada y seguimos para Boldain Pero oye, empezamos muy bien la partidita, ¿eh? La verdad, empezamos muy pero que muy bien 1-0-1, una primera sangre, tenemos un poquito de vida, tenemos un poquito también de velocidad de movimiento Con las botas que lleva Draven, no llevará nada, no imagino, ahí estaba, con una espada y encima aquí se la ha llevado Takna Perfecto, no tenemos quitos ese Zac, no es un bot, no es un bot lane, muy bien Y lo que os decía, como vamos a jugar una zona con daño, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser dar un poquito de prioridad a la Q, ¿vale? Normalmente yo cuando juego a zona, suelo intentar hacer lo que viene siendo QW, QW, pero esta vez vamos a ir maxeo de la Q, ¿vale? Vamos a intentar hacer el máximo de daño posible, la verdad es que creo que es muy interesante Ok, pegamos uno, comitita que sale Un autoataque, ¡ay, le he pegado al otro! Vale, ¿te vienes? Ahí está, perfecto, ¡oh, no le ha dado la Q al que era! Bueno Me quedan dos Ahí está, curación ¡Pobrecitos, tío! No les sé nada, ¡qué asco damos! A ver, también es verdad que estamos controlando mucho daño que tenemos, menos mal que ida por el cristal de rubí Es que estamos controlando muy bien Y encima, obviamente, me tiro hacia adelante, quiero baitear, porque sé que está el Lee Sin detrás Si veo que no está el Lee Sin detrás, por supuesto que no quiero, no quiero baitear eso porque voy a acabar muriendo, ¿no? Al final soy una zona, por mucho que vaya con un cristal de rubí, voy con cometilla, ¿sabes? O sea, no tengo absolutamente nada de protección, pero está saliendo demasiado bien, demasiado bien Y me están empezando a dar un poco de pera No, en realidad no, vas jugando Draven Pena de qué, amigos, pena de qué Pena de qué me va a dar Vamos a ser honestos, venga, vamos a pillarnos la poción por aquí Vamos de nuevo para Bolden Y oye, partidita muy buena, muy buenos gankitos también del Lee Sin Al final también es verdad que el juego no es el que decide, ¿no? Si ve que tiene una Bolden en la cual van a jugar todo rato súper agresivos Es Draven y Zack, es que tampoco hay que pensárselo mucho, ¿no? Ganquito de Zack en medio Ese Yasuo que lo puede acabar pasando mal Tiene ulti, le hacen TC, doble TC, tiene doble Q ahora No pido... Oh... Es decir, no puede fallar la Q No le dio tiempo a tirarla, se acabó muriendo Bueno, en el momento ese señor Está gankeando bastante el Zack Pero ya os digo, es que yo no puedo seguirle ¿Cómo voy a seguir siendo una zona, no? La verdad es que en ese sentido es algo complicado Es algo complicado de poder aportar Vale, pegamos un poquito más Ponemos el guard aquí Vale, somos level 5 Y eso significa que tenemos un daño bastante decente, me atrevería a decir Un daño bastante ok Porque sí que es verdad que no tenemos nada de AP Vale, este señor se va a morir, ¿no? Efectivamente, amigos Ya os lo digo, es que ya ha llegado un punto en el que Lo tienes muy complicado para poder ni siquiera tradear Estamos muy por delante ya Aguanto demasiado Normalmente una zona Normalmente una zona suele aguantar mucho menos Es que mirad mi barrita de vida Tengo 1057 de vida Tengo 1057 Si te quieras o no O sea, el final también se nota Un poquito de aquí Perfecto Ahí está Vale, tenemos plaquita ¿Qué le pasa al Draven? Cuidadito, chaval Te vienes arriba, ¿eh? No sé dónde está la B, por cierto La B la vimos una vez en Boldain Pero ni siquiera gankeó ni nada, ¿sabes? O sea, estaba ahí Bueno Hablándonos realmente Porque Poco más que eso Bueno, hablando del Rey de Roma Hablando del Rey de Roma, amigos A ver, no debería de morir La cosa es ¿Voy a tener que gastar flash o no? Vale, no lo gasto Perfecto Bueno Tenía que venir, ¿eh? O sea, yo No digo nada Porque la verdad es que tenía que venir ¿Puedo baitearlo? Así pio el 6 Voy a tirarme la poción Creo que puede salir bien esto Creo que puede salir bien A lo mejor sale muy mal Pero vamos a intentarlo Ok Bueno, este señor ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está la B aquí? No lo he entendido La verdad es que No lo he entendido Pero bueno Vale, viene Yasuo Nice Buenísima Buena Yasuo, hijo mío Vale Buena Salen los Los cositos ¡Mátenlo! ¡No! Se va un HP Vale, tengo heal Nice Buenísima Hay que pusear la línea, amigos No tengo nada de mana Y eso que voy con Y eso que voy con el amuleto, ¿eh? Llevo un amuletillo Bueno, tengo también lo que viene siendo caliza este Pero Ostras, no tenemos nada de mana Ok, un poquito de velocidad Driven que gasta el flash Doy shut down Doy shut down No sé hasta qué punto esto ¿Qué haces? Droga porrista Ostia, estoy muerto Level up Nice Level up Dios mío Gracias al level up Eso sí, gracias al level up No lo he pillado Porque al final no tenía mana Entonces tampoco podía tirar nada Pero Uf, el level up Nos acaba de dar Nos acaba de dar buenas cosas Madre mía La que se está viniendo en bot Se dice pronto 3-0-6 De momento El zack que va a tirarse Imagino Vale, curamos un poquito Bueno, no curamos nada Dios mío Esto es un poco triste Esto es un poco triste, gente No curamos absolutamente nada No me esperaba que viniese la vi por aquí Os voy a ser sincero Os voy a ser sincero No pensaba que vendría la vi por ahí La verdad Entonces me ha sorprendido un montón Otra vez me acaba de salvar el cálice Si no llego a tener el cálice este Me mataba el dreven con la ulti O sea, hemos hecho la mejor La mejor decisión A ver, ¿qué tienen? AD Vale, esto es una pena Vamos a pillarnos la de Botasconia La verdad Vamos a pillarnos la de Botasconia Pero vamos Ya te lo digo yo Podemos pillarnos Podemos pillarnos un Bacula de Arcángel No Podríamos hacerlo Sé que es muy tarde, la verdad A ver, es minuto 10 Tal vez no es tan tarde Pillarse la lágrima Como no lo vamos a rushear Lo vamos a dejar así El liche también sería interesante Ya os he dicho que el banshee También es interesante Tiene la ulti la vi El zack el salto de la E Aunque, bueno El salto se lo puedo quitar Pero luego la Q no Entonces A ver, yo creo que va culo Liche sería muy interesante Shadowflame también Nada mejor Vale Ok, pegamos por aquí Tenemos el Pinky Este Pinky lo tenemos ahí arriba Y de momento no lo quiero quitar tampoco Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando? Me lleva asistencia No sé ni cómo No sé ni Madre mía Las hostias que le meto al Draven Papá Bueno, él también me pega Pero Que yo soy el support ¿Sabes? Que yo soy el support Amigos Yo no debería pegarle tanto Podemos divearle Uf No sé yo si vale la pena divear Un poco risky Más que nada porque No estoy viendo ni al Ni al medio Ni al jungla De normal sí que hubiese diveado Por eso me he llevado Esa hostia de gratis Porque En el momento en el que me lo estoy pensando Es para divear Pero No lo veo tan claro No lo veo tan claro La verdad, amigos Más que nada Por eso que os digo Que no estoy viendo Ni al medio Ni al otro Entonces no sé hasta qué punto Nos vale la pena Ok Nos separamos Tiramos doble ulti Doble ulti por aquí Cuidadito Vale, buena Me gusta Nice Qué buena Qué buena Está increíble Es un buen trade, amigos Es un muy buen trade Mátenlo, por favor ¿Vamos a por él o qué? Vamos, compañero Nice Buenísima Cómo pego, eh Cómo pego con la tontería, tío Cómo pego con la tontería, gente Se ha ido a nada el Draver ese Es que esto está siendo una partida perfecta Literalmente Ojo Buen intento, amigo Buen intento Venga, vamos a llevarnos una plaquita más Una o dos Y si me la llevo yo Pues está perfecto Si me la llevo solito Venga, muchas gracias Muchas gracias, Kaisa Se agradece Que me des Esto para mí solo Tiene que estar viniendo Zack Claro, a ver Estoy baiteando yo solo Pero No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Esto está bien A ver Aquí no me están viendo La baiteada La baiteada Increíble Yo creo que Es que no se lo pueden oler Ni de coña Estarán diciendo Bueno, la zona esa está Medio troleando Sabe que está muerta Pero qué hablas, amigo ¿Qué estás hablando, conchetumare? Te estoy baiteando en tu casa No te enteras aún Ni de la película, amigo ¿Podemos llevarnos plaquita? Tal vez Son 30 segundos No tenemos cañón, es verdad Pero bueno 1.600 Seguimos por aquí Vale, aquí me falta 2.600 Vale, plaquita nos va a caer, amigos Una plaquita está muy bien 1.700 de oro ¿Qué podemos hacernos? A ver, es que el liche me parece muy interesante también Ah, tengo mis dudas ¿Qué hago? Liche o Báculo de Arcángel Báculo de Arcángel aún me va a faltar Me va a faltar 200 Pero es que lo vamos a stackear Mirad, en 4 minutos Tenemos la mitad Ya Es que lo vamos a stackear muy rápido También es eso También es eso, gente Liche es muy interesante igual Mirad, ¿sabes qué? Voy a hacer esto No me pillo las botas Me vale, verga Tengo flash Tengo flash, gente Pero aquí quiero las botas Mojitos que salen del zack No creo que se muera Porque está bajo torre, la verdad La Bí va a intentar defender Sí que se va a morir No, no se va a morir, efectivamente Bueno Tenemos el... Tenemos la varina y seriamente grande Tenemos aparte ya el oro para el objeto Para las botitas Voy a ayudar al Yasuo aquí A hacerse la torre Es posible que venga la Bí a divearle O sea, divearla Meterle de hostias ¡Le he parado! ¿La habéis visto que le...? Eso ha sido muy raro Eso ha sido muy raro, amigos Menos mal que estaba atento Estaba atento Sabía que tenía que estar ahí Porque digo A ver El Yasuo está muy low Y va a querer tirar torre Y ellos saben que quieren tirar la torre Por lo tanto Van a intentar matarlo Efectivamente Lo han intentado matar No han podido ¿Por qué? Porque estaba yo Es que es lo que hay Pero... ¿Habéis visto el saltito ese del Zac? Ha saltado Estuneado ¡Oh, my God! En fin Llevo el Plate Partida perfecta Es que no tiene más 4-0-12 con Sona En 15 minutitos Poco más que decir La verdad es que Poco más que decir A ver Entiendo que Ostras 13 minutitos Es cortito Ha sido una partida Una estompeada En parte Bueno En parte no Ha sido una estompeada Partida perfecta En realidad Pero bueno Lo importante es Que os haya gustado la partida Yo por lo menos Me lo he pasado muy bien La verdad Ha estado súper divertido Espero que para vosotros también Y poco más Nos vemos en la siguiente agenda Un placer ¡Adiós!